Esta noticia es presentada por Frigo Mag Hoy vamos a conocer una historia realmente increíble Tres miembros de una familia, jóvenes, que van en busca de un sueño en busca de mejorar sus condiciones de vida, de conseguir un mejor trabajo de poder progresar en la vida Ellos, mediante un contacto y mediante un amigo conocido que tenían allá en la ciudad de San Pablo, en Brasil logran hacer un nexo para viajar Cuando ellos viajan, supuestamente con la promesa de un buen dinero de un buen sueldo, de un buen trabajo para mejorar su vida social lo realizan con todas las ilusiones Pasan a la República Federativa del Brasil y se encuentran con una realidad totalmente distinta Ellos fueron captados por un ciudadano, en este caso de nacionalidad boliviana que está siendo intensamente investigado Al pasar los días, las semanas, los meses, allá en la ciudad de San Pablo ellos no cobraban su salario Pasaban muy mal, trabajaban muchas horas estaban siendo obligados a realizar trabajos forzosos Es más, inclusive en los días de las fiestas ellos no podían ni siquiera salir para comer El día de Navidad, para festejar Navidad y Año Nuevo su patrón o el dueño de esa empresa le dio 50.000 guaraníes para que puedan gastar entre los tres y que puedan cenar algo Con el correr de los días, las semanas cada vez fueron comiendo inclusive menos ellos comían un plato al día y luego un plato cada dos días una situación realmente increíble En un momento dado, el portón de este lugar donde ellos estaban alojados queda abierto y se dan a la fuga escapan de ese lugar logran acercarse a pedir ayuda intentan denunciar en una comisaría no lo dan respuesta allá en la República de Brasil se dirigen a la Policía Federal de Brasil tampoco obtienen respuestas y logran mediante contactos dar con la Embajada de Paraguay allá en Brasil Ahí se inicia un trabajo coordinado con la Interpol y logran traer a dos de estos tres miembros de una familia que estaban siendo forzosamente obligados a trabajar Vamos a conocer un poco más de detalles sobre esta historia sobre este procedimiento tan importante donde resultaron víctimas tres personas uno de ellos, un menor de 17 años otro, una mujer mayor llamada Erika Jacqueline López Medina y otro, Francisco Javier Dos Santos ellos residen en la ciudad de Cambretá dos de ellos ya están aquí mediante un trabajo increíble lograron traerlos, repatriarlos aquí al Paraguay pero uno, el menor, queda todavía allá en Brasil están trabajando también para poder hacerlo retornar ya que lleva un proceso distinto en cuanto a la legal por su minoría de edad vamos a hablar con el subcomisario Javier Jiménez jefe aquí de la base regional de Interpol en Itapúa que nos va a comentar sobre este increíble caso hola, ¿qué tal subcomisario? Sí, así como bien lo dijiste tres ciudadanos miembros de una familia que residen en la localidad de Cambretá fueron rescatados vamos a decirle de una posible red de trata de personas quienes venían reclutando a ciudadanos paraguayos para realizar tareas en un taller de costura en San Pablo, Brasil ¿cómo hacen ellos para lograr este nexo para poder cruzar el país hacia el Brasil? ellos lo hacen de manera irregular regular teniendo en cuenta que hay un menor de edad entre ellos sí, no, no el paso lo hacen en forma todo legal con los permisos de los padres ellos bajo engaño se van al Brasil vamos a decirle creyendo ellos que van a recibir una buena paga que van a crecer monetariamente vamos a decirle pero ya en el lugar se encuentran que la realidad es distinta ¿verdad? ellos tienen que comer vestirse tienen que comprar sus enseres para limpieza todo y ellos la fábrica les cobra nuevamente todo lo que ellos van consumiendo en ese lugar y se encuentran que en el momento de la paga ellos prácticamente no reciben nada por esas cuestiones ¿verdad? ahora en cuanto a este sujeto Julio César Ríos Esteves que está siendo investigado ciudadano boliviano ¿cómo contactan estos jóvenes con esta persona que sería el nexo que los lleva hasta allá a Brasil o sería él el propietario de esa fábrica de empresas si podemos llamarlo a alguna manera él sería el propietario ¿verdad? los reclutadores serían otras personas que bueno generalmente se encuentran eso en las redes sociales las propuestas de trabajo que prácticamente vamos a decirle sería legal todo es legal en las redes sociales y ellos captan así lo llevan pero en el lugar de trabajo una vez que comienzan a trabajar y con el correr de los tiempos se encuentran que la realidad es totalmente otra o sea el engaño se generó directamente cuando llegaron ahí en el lugar se dieron cuenta que la situación era totalmente distinta después cuando ellos quieren irse ya de ese lugar ¿cómo hacen o qué determinación toman? primero se contactan con sus padres con la policía ¿cómo es ese proceso para poder lograr huir por llamarlo de alguna manera si en este caso ellos llamaron a sus padres y el padre de ellos hizo la denuncia en el departamento de trata de personas la jefa posteriormente de trata de personas organizó una comitiva para que pueda investigar el caso ellos fueron hasta San Pablo para cerciorarse de todo pudieron hablar con las víctimas los asistieron y con el apoyo de la embajada paraguaya ya en Brasil pudieron conseguir los pasajes y fueron totalmente asistidos dos de ellos ya se encuentran acá en Paraguay uno que es menor todavía por cuestiones administrativas todavía se encuentra ya a cargo de la embajada paraguaya creo que en estos días van a estar viniendo ellos pasaron unas semanas realmente muy feas porque hubo días aunque ellos habrían manifestado que no tenían inclusive para subsanar la cantidad de alimentos necesarios que una persona normalmente ingiere sí así nos mencionaron que ellos estaban pasando momentos a veces de hambre a veces no podían dormir estaban vamos a decirle en condiciones inadecuadas entonces por eso es que tuvieron que hablar con sus padres y se dieron cuenta de que prácticamente estaban en el lugar totalmente bajo engaño ahora con respecto a la relación interinstitucional con las autoridades allí de Brasil ellos se predispusieron para poder repatriar a estos ciudadanos paraguayos ¿cómo fue el contacto el trabajo con ellos para lograr traer hasta ahora dos sí tuvimos mucho apoyo vamos a decirle de la policía federal recordemos también que en diciembre del año pasado 13 paraguayos fueron rescatados entre ellos dos menores de edad que vivían en condiciones análogas a la esclavitud estamos realizando tareas en conjunto cuando nosotros estamos recibiendo esas denuncias entonces nos ponemos en contacto con ellos y prácticamente en un trabajo conjunto llegamos hasta esos lugares en torno a lo que es el propietario este sujeto boliviano que estaría bueno llevando a cabo este tipo de hechos tan lamentables ¿en quién cabe realizar o iniciar una acción legal? ¿se puede iniciar una acción legal desde el Paraguay o directamente las autoridades de Brasil deben encargarse de esa investigación y de ese proceso? sí hay ya una vamos a decirle una carpeta investigativa él ya se encuentra como principal miembro de una probable red de trata de personas porque es el dueño de la fábrica y de la misma forma ver los nexos que hay con los anteriores hechos que ocurrieron en San Pablo ahora en cuanto a este menor que quedó allá ¿en dónde está refugiado o hay alguien en su compañía que lo asista hasta que se pueda lograr la burocracia de realizar los trámites y repartirlo? y él está a cargo de la embajada paraguaya sí lo que faltaría es que los padres lleven presentes todos los documentos para que puedan traerlos y tenemos entendido que en el transcurrir de los días van a estar llegando hasta él y él también va a poder llegar acá a Cambrieta ahora comisario por último las recomendaciones para la ciudadanía en general en cuanto a estos anuncios en cuanto a un reclutamiento a nivel internacional muchos aspectos a tener en cuenta para evitar pasar por uno de estos casos sí y en esos mínimos detalles cuando ven que están sufriendo porque existen muchos tipos de trata de personas entonces cuando ven que están siendo ya manipulados que están pasando esas condiciones inadecuadas a veces orillando o la esclavitud hacer las denuncias correspondientes decirle a los familiares si son de Paraguay que hagan las denuncias en las comisarías también tenemos nosotros acá en el departamento de Itapúa en el puente una oficina de trata de personas que está a cargo de la gobernación y también se puede llamar a la oficina de guardia del departamento de trata de personas gracias subcomisario muy amable a las órdenes las palabras del subcomisario Javier Jiménez jefe de la base regional de Interpol aquí en Itapúa que nos comentaba este caso realmente sorprendente aquí en el distrito de Cambretá a pocos metros kilómetros del centro de encarnación sucede este hecho tres jóvenes miembros de una misma familia que viajan en busca en busca de un sueño de cambiar sus vidas de generar ingresos y terminan en una red de trata un ciudadano boliviano quien es el dueño de esta empresa y termina reclutando atrapando a estos jóvenes que afortunadamente logran escapar ilesos todavía queda uno ya está siendo asistido resguardado por la embajada paraguaya allá en el Brasil y esta situación sigue en pie realmente un hecho increíble que se da y tiene marca un precedente también en este inicio del año 2023 y tres